¡Suscríbete al canal! ¡Demos un podcast ya! Al final podemos ir directos Tengo una mansión guapa guapa Let's go ¿Quieres dormir? Sí Son 10px Que 10 te lo pague Ah, vine 10, se me da 10px Tengo un trato Dios Este no es malo sin el ataco Tienes la vida chula, ¿eh? Sí, chulísima Vamos a la superficie para que nos quede nana Y ya duermo ahí Y así es Como hemos encontrado Material De núcleo ¿Os ha gustado? De núcleo Like ¿Os parecemos muy noobs, eh, tío? Mucho Pero mucho, ¿eh? Ponme la tienda, please Eh, sí Tiki 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 Tienda Pero voy a hacerlo bien Con la X Aquí me voy a poner los objetos que quiero que se me queden siempre guardados Anda, eso ha sido bastante inteligente por tu parte Y el otro, pues ahí va rotando Y de mientras mato pájaros ¿Qué hacemos? Vamos a por el material Es que necesitamos comer, Martín Ya ¿Quieres que hacemos una mini base y... ¿Y si tenemos comida o qué? Vale Vale, vamos Tienes la azada, ¿no? Vale, vamos a intentar montar No, no tengo azada, no tengo azada Tengo que hacer tablas de madera Yo tengo tablas de madera Eh... Necesito cobre Intenta hacer el horno Vale Vale, ¿qué más necesito? Hilo Hostia, hilo Tienes que sacar la estación de inventor para el horno Eh... Voy, 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 voy Mira, te lo dejo aquí Hasta aquí irá tejedor Ah, no Ah, ahora, ahora, ahora Tengo el tejedor No sé porque antes no se me había hecho Necesito hilo para hacer una azada, tío ¿Tú te crees? Hilo, mierda Hilo no puedo hacer Necesito fibra vegetal ¿Te queda? ¿Te queda alguna fibra solo? Súper ofendido Eh... ¿Martín? Sí, sí, estoy buscándote Tira por aquí Estoy buscando, estoy buscando Fibra de algodón La voy a buscar, si te queda Fibra vegetal, tengo, tengo, tengo A ver ¿Cuántas necesitas? Una Pues te paso aquí Me muero de hambre Te voy a contar mucho cosas Vale, ya está Y ahora me vengo aquí Y ya puedo hacer la... Ah, no, aquí no Aquí sí La azada Fabricamos Y ya tenemos una azada Podría haber hecho dos, pero no Buah Y... ¿Cómo lo ves? Yo hago un poco verde Tranquil, estoy plantando una patata Que te va a dar una de alimento, chaval Es a flipar Pues te la vas a comer tú Porque ya estoy lleno Yo creo que nos encontrábamos Un sitio donde había alguien Y nos decía Por aquí encontraréis no sé qué Y nos daba algo Vale, a ver, vamos a... Y nos daba la tienda de campaña Acaba de venir el flash Ahora Bueno... Nos daba... Nos daba... Tenía una tienda de campaña al lado Y creo que nos la quedábamos Uy, ese es el que tiene muy buena pinta de Martín Estos son amigos Saca las lanzas, eh Que va, que son colegas Hey, chicos Hey, chicos Hey, chicos ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Son colegas? Sí, son colegas Son colegas ¿Cómo has llegado hasta allí? Uy, le he dado sin querer Creo que ya no son colegas Creo que ya no quieren hablar con nosotros Solo te pegan a ti, eh A mí no... Vale, a ver... No has hecho nada Es verdad, solo me pegan a mí Les he robado Uy, llévatelos ¿Se han robado todo o no quedan cosas para robar? Solo tenían cobre Hostia, hay trampa aquí Tenían, ¿no? Es que me están... Me están siguiendo, Martín Uy, se tienen... Tienen una casa Oye, pues esta casa está más de puta madre que la nuestra Pues mientras me persiguen, robales No tienen nada Es que les he sacado yo el material que tenían, eh Ya, la trampa esta que se han montado aquí Bueno, regalaos, ¿no? Guapa, eh Hostia, estoy a punto de morir, Martín No va a que deje de ser efectiva Yo estoy... Es que yo voy a por ti, pero es que estoy peor que tú Tengo una idea, espérate Me maté un cocodrilo Uy, madera Uy, hemos comido de bioma Sorpresa, esto es a punto de ser llenado de agujeros Vale ¿Te han dicho esto? Sí Sorpresa Sorpresa, vas a morir Uy, les he metido a alguien en su casa Va, me morí Mierda ¿Estás vivo tú aún? Yo me he ido a la nave y he vuelto a bajar Entonces, no sé si estoy en mi planeta o en el tuyo Buah, pues seguramente este es en el tuyo Si no has ido a mi nave Sí, este es en el tuyo Hola Este es en el tuyo Eh, buah pues yo... Pero... el mío mola más porque tiene comida Ahora vamos al tuyo A lo mejor tiene núcleos Yo voy a intentar encontrar mi... Pero si tengo la mitad... O sea, no lo pierdes todo cuando te mueres, vale Voy a intentar ir a recuperar mi cuerpo Fragmentos requeridos, 0 de 20 me decía Sí, del núcleo, ¿no? Mira, acabo de recolectar trigo Y semilla de patata... Vale, 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 vale Esto es otra cosa, Martín Preguntar aquí a un huerto de puta madre Sorpresa, te voy a llenar de agujeros Se me ha de pie que me matara Hostia, me ha matado, hostia puta Es malísimo El juego más difícil de todos los tiempos Hostia puta, será verdad, tío Ay, Dios Bueno, al menos la tengo toda la vida, ¿eh? Quizá ya vas a haber puesto casual Es que... Y los colegas me habían dejado de vida, ¿eh? Eso también es verdad Estoy en casa a nuestra ahora Vale, aquí debería estar mi cuerpo cerca ¿Y los colegas agujereadores? Los colegas agujereadores los he dejado en su propia trampa ¿Vale? Voy a ver si puedo... Que no está nada mal esa trampa Claro, están aquí Hola, amigos agujereadores A lo mejor como ya me he muerto Ahora quieren ser mis amigos No, no parece que no sean mis amigos ¿Crees que los malos? Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Estás en sitio... Vente, 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 vente Que estoy en un sitio buenísimo Hijo de puta Me vas a dejar vendidísimo seguro Espera que voy a dormir un poco primero ¿Tienes la tienda? Sí, sí Acabo de aprender cómo hacer jugo de zanahoria Están a punto de morir, eh, por eso Tú o ellos Bueno, estoy viviendo pero estoy a un toque, eh Ya, tú no te acerques mucho ahí Mira, uno ha muerto Hala, ¿no nos van a dar loot? Vaya, yo me quiero quedar el hacha Trasladamos nuestro... Nuestra casa aquí No Super no Es que, es que fíjate que cuando bajas Te vas allí y no te vas aquí Ya, ya, sí, sí Mira, aquí hay otro que se ha quedado aquí descarriado Mala perdida, ¿no? Mura la vida Marten Sí, yo me la he perdido Mala perdida ¿Este es el que estaba diciéndome que me iba a agujerear? No me hagas agujeros, amigo Hace un piercing de puta madre Sí, de hecho... Hace un piercing de esos guapos Oye, ¿a puerto no te lo has llevado, Marten? Si quieres hablar con él, ves montándote una ouija Troco Broque de pilar Se aprende a fabricar broque de pilar ¿Y esto? Esto es comida Semilla de caña de azúcar Ya, estás un poco jodido de vida, Marten, lo aviso ¿Yo? Sí, ¿no? Hay de vida, de hambre Ah, no, no, de hambre estoy bien Es que, pues entonces no veo tu hambre No, yo tampoco veo la tuya Ah, bueno, sí Estás un poco jodido de vida, anda que tú Estoy bien ¿Dónde estás tú, por cierto? ¿Has venido a mí por la tienda de campaña? Tengo una, creo Estoy tirando a la foto de la izquierda a ver que me encontraba Sí, yo también, yo también Has visto las columnas, entiendo, ¿no? Eh, ahí hay algo Hay algo bastante interesante Sí, he visto las columnas, sigue pasando, llegarás al mundo de la piruleta Y esto es donde quería llegar yo, aquí, es donde, esto es Esto es la misión principal Hola ¿El vulva sobre esto, amigo, no? No, 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 no Voy a coger esto, que se queden los parrán, que se lo voy a quedar así Mira, núcleo, has encontrado un fragmento de núcleo Sí Estimo que necesitarás al menos 20 de ellos Aquí he encontrado algo que... Vale, pues a partir de aquí Esta es la cueva que hay que empezar a moverse Y esto de aquí, ¿qué es? Eso es algo que te vas a llevar ahora, porque para nuestro caso nos va muy bien Oye, desconocido, si estás buscando fragmentos de núcleo, encontrarás un puñado bajo esta antigua mina, deberías echar un vistazo ¿Has pasado de largo en nuestras tiendas de campaña? Bueno, veo en toda la mía Ibas una, ¿no? Me cojo la otra yo He aprendido a hacer bloques de flores, me parece genial Práctate todas señales de vida en esta mina, si tienes intención de buscar fragmentos de núcleo en ella, te consejo que te quites bien Si no confías lo suficiente en tus habilidades de combate, una solución alternativa sería cavar dirección al núcleo central para encontrar los fragmentos del núcleo que dice ¿Y cómo sabes dónde está? Joder, pero esto no lo podrían haber puesto un poquito más cerca, nos hemos recorrido medio planeta para llegar aquí Vienen mocos Ya, no queda muy claro Pero esto ya me sonaba más, ¿no te sonaba a ti esto? Sí, 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 esto así rollo madera me suena mucho, sí Pero de encontrarte el tío en la puerta, con las tiendas de campaña No, es que el tío ni lo he visto, voy a echarle un vistazo al tío porque no me he fijado No es una tía Ah, también vende, ¿eh? Ah, sí, a mí no me vendía Sí, sube, sube Voy, voy, estoy durmiendo Ahora en la bajada pillas tú una tienda de campaña que yo tengo una Bueno, no hace falta que subas, estoy intentando timar para llenarme yo con estas cajas de aquí Pero... Pero me ha salido mal Mira que hay para curarse, Martín Ya tenemos dos núcleos Ojo, ojo el tío este que casi me mata Necesitaremos 40 núcleos, ¿no? Bueno, luego podemos ir a tu planeta y cogerlos de allí Y entonces ya buscar un planeta que nos guste y... Eh, la tienda de campaña está aquí abajo... ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Bien? Hostia, una antorcha que se abre y se cierra, ¿eh? No quiero Hostia, joles, no relaxes Este es un boss, ¿no? Ah... bueno, sí Buah, vaya galleta Ok, tú estás to... ¿estás...? ¿Pero no acabas de dormir? No ¿Pero si te habías contado la vida hace un momento? No Oye, había un núcleo ahí en esa caja Sí Uy, shit Buah, te he cogido cosas sin querer Y se van a mezclar con las niñas, de hecho Ay, chao Perdón No mueres Has encontrado un módulo manipulador Bueno, realmente no lo he encontrado yo Jejeje Me muero Pero... no moriré sin morir tú antes Va, que te quede la verdad Va, va, que te mueres, que muer... Oh, ya está, vamos Gracias Ya me he caído con el loot Kika, ahora sigo capaz Mira la repetición nuevo y verás que no estoy atacando No puedo mirarla Tengo mi pantalla Ah, vale, claro No, para, bueno, estás grabando, ¿no? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Es verdad Vale, truco Ferri el trampas ¿Y te has quedado todo lo que te...? Todo, Martín Tío, no, esto no está fácil ¿Qué quieres? ¿Qué quieres también? Es igual Toma, esto es tuyo, toma Si todo acabará en el mismo lugar En tu tumba Espera, ¿cómo divides el montón? Guau, al menos me gustaría los... Ah, vale, vale Dame bloques de tierra al menos No Los bloques de tierra... ¿Mil bloques de tierra? ¿Será posible? Claro ¿Cómo divides la mitad? De alguna manera se tiene que poder dividir la mitad Shift click Muy bien Lo he inventado Pues eres bastante crack Toma, te voy dando la mitad de todo, ¿vale? Es que yo había entendido que te habías quedado con mis cosas antes Y por eso te lo recono... No, pero te he cogido nada, cuatro cosas Vale, vale, perdón Bueno, ya está Si echas en falta algo más me lo dices Allí hay... ¿Cuántas, quizás? ¿Antorchas te he dado, creo? Corred Corred Ay, joder, tío Oye, 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 oye ¿Misiles? Tarta arrojadiza Y bomba Oye, eso está muy bien, ¿eh? Ah, Martín, toma esto, esto sí que es importante que te tenga más la mitad Ah, la tienda de campaña Bueno, esto, esto por un lado Voy, voy Tienda de campaña Espera Vale No, 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 lo tiro, lo tiro, lo tiro ¿Ungüento? Esto es un ungüento Y la tienda de campaña Debería estar aquí Que no tengo yo tienda de campaña, ¿eh? Ah, no, tengo yo tres Tres tiendas ¿De dónde ha salido la tercera? Habías pillado todas las dos de arriba, ¿no? No, 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 yo he recogido a una de mi mundo Estas vallas están muy bien para el huerto ¡Eh, mira, Martín, hay una misión de manitas! ¿De manitas? Sí Aquí abajo, no sé si lo ves ¿Perdíamos las cosas cuando maníamos ahí? No Mira, aquí hay dados arrojados y ungüentos Vale, fragmento Y vengadas Necesitamos 40 fragmentos, ¿eh? Yo no he cogido más que uno, creo Tienes todos los míos Ah, no Ok Tenemos que tener ocho o una o así Que bien, Martín, si vienes hacemos el... Sí, sí, estoy... Acá me voy a coger este weapon ¡Hostia! ¿Qué es? ¡Uff! Esto es un armote... Ya ves Pero es más lento que... Que alguien Vale, creo que estoy dando una vuelta súper tonta Creo que ha cogido un pico de cobre Pico de cobre No durará mucho, pero será capaz de picar muy rápido cuando ya ¿Ves? A ver, voy a intentar así pico más rápido para llegar Cuando quieras, Martín, hacemos la misión, ¿eh? ¿Estás ahí, no? Chuchuya, ya... Tengo... La velocidad de la luz con mi nuevo pico de cobre Estás flipando con la velocidad, ¿eh? Estoy flipando Crack Pero ojo con el... Un segundo, no te caigas... Tierra... Y la tierra la pongo aquí Si pasa bien Bajar Es el que había hecho yo antes, el primero Parece complicado, eh... Creo que voy a... No, no, es... Es faz Sí, sí, hay que dormir primero, hay que dormir primero, ¿eh? No te mata de... Arriba no, ¿eh? Aquí No puedo No jodas Hostia, somos un poco tontos y entrando aquí sin toda la vida, ¿eh? ¿Y esto cómo lo hemos hecho? El ungüento... Espera, espera, espera... Entra el ungüento ¿El ungüento te cura? Sí Debería Vale, perfecto ¿No te cura full? Sí, te cura full Sí, te cura full Sí, sí, sí Te cura... Un ungüento Chao Vale, yo fíjate Martín, he hecho control para abajo para ver lo que me va... Ah, vale Para ver lo que me voy a ir encontrando Pero vamos a caer del tirón, ¿no? No, porque... no No, ya verás, porque se hacen como unas paredes No sé si cuando... Cuando me acerque aquí... Ah, vale Baja, baja ya, baja ya, baja ya, baja ya, baja ya, baja ya Porque va como desapareciendo Ah, vale, claro, vamos más rápido, el verde Vale, esto yo no lo había pillado Uff, que me muerto Uff, vale Ya está Uff, aquí hay cosas, eh Ya veo ya Ojo, que me estoy quemando Ah, no, 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 bueno La cruzaba... Uy, ahí había otra Sí, qué rabia, eh Ah, ni de coña se pudo construir, ¿no? Vale, vale Ni de coña se pudo construir, ¿no? Ni de coña se pudo... Ah, ¿cree que se podía rodar de alguna manera? Sí, me suena a mí eso, eh Pero creo que más adelante, ¿no? Debe ser con trucos O sea, con trucos Con mejoras Tengo una idea, tengo una idea Ojo Lo parecido, eh Nos vamos, ¿no? Bueno No has recogido nada tu, ¿verdad? Sí, una armadura Oh He visto que pillabas el arma Te pillo la armadura Esta blusa combina los accesorios con un cinturón Vestimenta de pecho, es de nena la... Estoy divino No puedes... pasar Realmente, no podías pasar Joder Tata, 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 tata... Tata, 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 tata... No p haddat, tata, 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 tata... ¡Síri a la cara, tata, tata.. Gracias por ver el video.